Uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Estamos con don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia en el año 2006. Un historiador social, filósofo, sociólogo. Tanto que decir de usted, un gusto saludarle, don Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches, habría que decir, ¿no? Buenas noches, sí. Un gusto saludarle a ustedes también, por supuesto. Bueno, preguntarle primero su motivación. Sé que ha venido con mucho cariño acá, desinterés, a una escuela valdiviana que tiene alto índice de vulnerabilidad. ¿Qué lo motiva a estar hoy día aquí? Bueno, en parte por la invitación que me hizo Mario, el profesor de Historia de acá, a participar en este proceso que ustedes están realizando acá, de especie de conversatorio general de la comunidad pedagógica, en el sentido de adecuarse al tiempo histórico. Es un tiempo muy especial, abierto, que nos convoca mucho a nosotros desde una perspectiva distinta a la del pasado. Que nos convoca como personas, como ciudadanos sobre todo. Y eso es nuevo y se requiere que vamos pensando todo cómo hacerlo, cómo hacerlo mejor que siempre, sin equivocarnos, sin perder de nuevo. Y por eso me interesó la invitación de Mario de participar en este proceso que hoy día se inicia, supongo. No se inicia, sino que continúa. Bueno, lo conocemos aquí en nuestro país, su recorrido, su trayectoria y todo su conocimiento. Pero contarle también a aquellos televidentes que a lo mejor no conocen todo su trayectoria. Usted es un historiador social. ¿Ha estudiado esos pueblos que son más bien invisibles? Bueno, sí, siempre me interesó estudiar a las personas que uno veía cotidianamente. Yo nací viviendo en una población de tipo popular y por tanto veía todos los días toda la variedad posible de pueblos. Desde los vagabundos, los borrachos que estaban en la calle, a los lanzas, a los ladrones, a los obreros, todo. Entonces me extrañó mucho desde siempre, desde que era niño, que lo que yo veía en las calles no aparecía en los textos escolares. Ni en lo que decían los profesores en el colegio. Incluso llegué a la universidad y nadie me hablaba de eso. Entonces eso me motivó en cierto modo para, si no estaba hecho eso antes, lo iba a hacer yo y lo hizo y lo he estado haciendo hasta el día de hoy. Estudié la historia de Chile desde nosotros mismos. De aquí hacia el Estado y no al revés, del Estado hacia nosotros. De aquí hacia los políticos y no al revés. Y por tanto poniendo el énfasis en lo que somos nosotros, en lo que podemos hacer nosotros, lo que deberíamos hacer nosotros para construir nuestro propio destino. Por eso seguí historia y estudié todas las disciplinas que se conectaban con eso para poder estudiarla mejor. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 60 años. Sí. Usted menciona también en muchos de sus libros el tema de la pobreza. Una pobreza también que cambia. ¿Es distinta la pobreza de hoy día a la de ayer? Bueno, es que hay pobreza y pobreza. Siempre hablamos de la pobreza material. En mi tiempo eso era evidente, en los años, te hablo de 1940, 50, hace casi 100 años atrás. En que la pobreza era material. Porque uno veía chiquillos en la calle descalzos, con piojos en la cabeza, con los mocos colgando, sucios, que te pedían limosna por amor de Dios. Y eso era frecuente porque efectivamente había gente desnuda, gente que tenía hambre, gente que vivía bajo los puentes de los ríos. Yo soy de Santiago, en Santiago. Entonces había pobreza material. Pero ahora esa pobreza no se ve. ¿Te fijas? Porque incluso los que llaman nini, es decir, los que no trabajan ni estudian, sin embargo, no son pobres. Andan vestidos a la moda, con blujines de marca, zapatillas de marca, con peinados que hay que agregarle una serie de ingredientes que son caros, con celulares, etc. Entonces la pobreza de hoy día no es una pobreza material. El consumismo, te fijas, contribuye a que eso desaparezca. Entonces uno puede preguntarse dónde está la pobreza hoy día. Yo creo que eso es lo interesante porque la pobreza que estamos descubriendo ahora, todos, entre todos nosotros, es una pobreza ciudadana. Es lo que se hablaba en Santiago, en la Plaza Bulne, es una pobreza de dignidad. Porque no hemos sido dignos como ciudadanos, ¿verdad? Hemos estado 200 años pidiendo que nos resuelvan los problemas, que el Estado resuelva, que los políticos resuelvan. Echamos la responsabilidad a ellos. Y nosotros simplemente pedir, desfilar, marchar, saltar, brincar, tirar piedras. Y eso, claro, es pobreza ciudadana. Porque en rigor nosotros debiéramos ser ciudadanos soberanos. Que piensan, que deliberen, como están haciendo aquí ustedes, crecientemente. Y que los acuerdos que llegan se transforman en mandatos. Entonces elegimos gente para que ejecute el mandato. No como ahora que elegimos gente que nos promete cosas y que los cumple o no depende de ellos. Un mensaje para aquellos jóvenes que estudian aquí, en esta escuela. Un mensaje esperanzador para que puedan salir adelante, para que puedan avanzar. Así mismo, como lo hizo usted y llegó tan lejos. Bueno, yo no sé, no los conozco a los estudiantes de acá. Salvo por lo que me dijo la profesora de lenguas que le dicen ahora. Y Mario, que es el de historia. Pero entiendo que están casi todos en lo mismo que están los estudiantes secundarios. No digo universitarios. Secundarios en todo Chile, ¿no? Una preocupación por resolver su problema subjetivo. Que hoy día tienen grandes problemas. Lo dicen ellos en su salud mental. Eso ya es un primer problema. Y en segundo lugar, yo creo que están interesándose cada vez más en ser un ciudadano, digamos, que tiene poder. No que solamente pide que le resuelvan los problemas, sus necesidades. Sino que tiene poder. Y para aprender a tener poder, es necesario que nos juntemos, que deliberemos y que pensemos. Yo creo que los estudiantes en los colegios secundarios lo están haciendo. Porque en las universidades, no. Hay panoramas distintos. Así que un gran saludo para los estudiantes de esta institución. que por lo que entiendo, está trabajando muy bien en lo que hoy se llama la formación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y este tiempo que nos ha entregado. Nosotros vamos a conversar ahora con el encargado de esta actividad de aquí, del Instituto Tecnológico del Sur. ¿Cómo está? Un gusto saludarte. Bueno, contarle un poquito a los televidentes la motivación de hacer esta actividad junto a don Gabriel Salazar. Qué mejor motivación de que lo que viene en un par de días, ¿no? 20, 22 días, creo. El plebiscito, un hito histórico. Sabemos que no es el primero. Han habido más otras ocasiones en la historia de Chile en donde se ha generado esta instancia, pero que han sido truncadas de alguna forma. La historia lo dice, por lo menos la que plantea Gabriel Salazar. Así que, feliz de que él esté acá, por fin. Acá, así que eso. Te agradecemos y esperamos que parte ya esta actividad. Un abrazo. La gente quiere que parte el conversatorio. Muchas gracias. Estamos presentando ATV Noticias.